País, buenas noches, aquí Infumables, momentos tremendos del país. Por suerte está este programa, Infumables, en tu casa, para que vos puedas sacar tus propias conclusiones con un panel de primerísima calidad, como en ningún otro programa lo vas a ver. Fernando Espini, saludá. Hola, Rolo Migraña. Estamos con Carlos Dexter, un argentino que tiene miedo, no hables, no hables todavía. Juan de Dios Filiberto y el Cuervo Lambertelli. Ahora, títulos director y venimos con un programa tremendo, tremendo, títulos. Bueno, como te prometimos, un programa del que va a hablar mañana el diario. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste la temporada de verano? Muy bien, estuve en Mar del Plata. No vi, por ejemplo, a Víctor Hugo Morales, no lo vi, no lo vi, no estaba, no estaba en Mar del Plata. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué decís, Rolo? ¿Cómo estás? Bien. Tengo mi imagen. A ver, empezar analizando el país, lo que pasa. Dinamismo, se me cae el programa, se me cae el programa. Vos, Juan de Dios. Uno se puede caminar por la calle, ¿entendés? Ahí está. Uno no puede caminar por la calle. No se puede caminar por la calle. Yo tengo miedo, yo ayer lloré por esto. Bien. Sí, es terrible. Siempre pasa lo mismo cuando se critica a una presidenta excelente como estamos teniendo. ¡Basta, si le pagan, le pagan! Chicos, 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 no, 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 no se gasten, no se gasten, no están saliendo, no están saliendo. Dijimos que, si no, discutir todos juntos, no. De a uno, nos calmamos. Un, dos, tres, silencio. Ahí está. Estamos con Carlos Dexter, un argentino que tiene miedo. El argentino que tuiteó que se iba a Riquelme. Y ahora te está haciendo del país. ¿Tenés el pasaje? ¿Dónde lo tenés? A ver. Esto es televisión, señores. De esto, mañana, van a hablar los diarios. Acá estoy viendo el pasaje. Un, sí, un fonobús. Bueno, muy lejos nos vas a ir. Pero tenemos algo tremendo, tremendo y exclusivo. Escuchas. ¿Tenemos escuchas? Tenemos escuchas. A ver, en este momento me está entrando información en mi pantalla. Estaba tuiteando, a ver, personaje polémico, personaje que conocemos, uruguayo. Dame ritmo. Dame ritmo. Víctor Hugo Morales con una cosa, a ver, lo que podría ser la prueba de los últimos minutos del gobierno kirchnerista. Bien. Tenemos escuchas. ¿La presidenta en problemas? No sé, no sé. Hay cosas tremendas que ha dicho Víctor Hugo. Hay dicho cosas. Si yo prendo el ventilador, ¿eh? Escuchemos, por favor. Señor director. Hola, ¿quién habla? El placer de saludarte. Soy Víctor Hugo, querido. ¿Cómo estás? Oh, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco preocupado, la verdad. Sí, te noto, ¿qué pasó? Es que esto no va ni para atrás ni para adelante. Uy, uy, ¿qué te está pasando? Yo creo que si yo enciendo el ventilador. ¿Qué pasa? Y la complico a la señora. Ahí está, cortame ahí, cortame ahí, cortame el audio. Cortame el audio, ¿y lo dijo o no lo dijo? Lo dijo, lo dijo, yo lo escuché, yo lo escuché, complico a la señora. Disculpad, sos muy pibes, sos muy pibes. Respetá la trayectoria, el periodismo. Hace 43 años que hago periodismo, 12 en este canal. Y no voy a permitir que vos, un gordito recién llegado a la televisión. No, 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 chicos, no, no, así no, así no, así no. Bien, aparezca. Derecho a réplica, derecho a réplica. Cortame los micrófonos, cortame los micrófonos. ¿Hasta dónde nos fuimos? ¿Hasta dónde nos fuimos qué? Yo estuve en Mar del Plata, a Víctor Hugo, Santi, te lo digo así, a Víctor Hugo, no lo vi en figurita. Bien, seguimos entonces con el audio. Señor director, ¿podemos seguir con el audio? Rocío Mar... Pero, uy, eso es muy grave, pero ¿por qué? Hay garantías, Víctor Hugo. Hay garantías realmente. Sí, yo te dije que había garantías. Quería saber si teníamos garantías. Yo soy de palabra cuando te dije que había garantías, había garantías. Vos me confirmás que tenemos garantías. Claro que sí. Momento, momento, cortame el audio. Dijo que tenía garantías, pedía garantías, Víctor Hugo. Como las de este señor, que está pagado por la cámpora. Está pagado por la cámpora. Venís acá por el solistín y la coca. Chicos, 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 chicos. Cortame los micrófonos. Cortame los micrófonos. Cortame los micrófonos. Al final, ¿qué? Rock and Pop, ¿de qué vamos a hablar? Porque si no, todas las radios siguen pasando en la nueva música. ¿Por qué conocido que manda los micrófonos en él no lo cortan? ¿Por qué? A ver, chicos, ¿nos organizamos? Estamos hablando de periodistas que cobran. Periodistas que cobran. Por eso, cobra. Tu zapato, tu zapato que anda bien y anda feliz para caminar la Argentina seguro, con cobra. Y si hay periodistas que cobran, ya lo vamos a ver en este programa. Seguimos con el audio, señor director. Tirame más audio. ¿Pero por qué la complicás a la señora? Yo complico a la señora porque si yo enciendo ese ventilador que tengo en el techo del quincho, puede caer toda la tierra y ensuciar lo que la pobre está limpiando. Ah, sí, sí, entiendo. Porque es un problema que excede la garantía. Yo te dije que había seis meses de garantía, si el aparato ventilador que compraste... No, 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 cortame, 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 cortame. Bueno, evidentemente sentían que alguien los estaba escuchando, ¿no? No sé, pero acá estamos hablando de otra cosa. Otra cosa. Un argentino tiene miedo y está acá. Un argentino tiene miedo, un argentino se va, se va. A mí me gustaría saber de dónde sacó el audio el señor Nigania. Bueno, chicos, chicos, no podemos de la fuente. Bueno, no, no, no. ¡Vamos, vamos! ¡Date,満塞! ¡Suscríbete al canal!